Hola amor, estoy aquí haciéndote un pequeño video. En víspera del día del amor y de la amistad, recordando yo que nuestra relación empezó un 3 de febrero, o no la relación cuando comenzamos a hablar, un 3 de febrero, un mes tan bonito como este, el día del amor y de la amistad. Y desde ese entonces empezó todo. Recuerdo que también empezamos a hablar, empezó la química entre nosotros. Y desde entonces me he encontrado muy atraído hacia ti. Y la verdad es que no tengo como expresar lo que siento aquí por ti, tanto amor, tanto, tanto que se yo por ti. En verdad quise hacerte este video para que tú lo veas, para que el mundo lo vea, que el amor no tiene límite. Hemos tenido mucho, mucho levantamiento, pero cuando el amor es de Dios, hay esperanza al final del camino. Yo entiendo que hemos tenido mucho, muchos levantamientos, se te levantaron en tu casa, y a pesar de todo el amor ha permanecido. Y este video no es solo para hablar de eso, sino para explicarte, para decirte lo contento que me siento de haberte conocido, lo contento que me siento de haber encontrado una joven tan hermosa como tú, una joven tan bella, tan delicada. Las palabras hermosas que yo pueda tener en mi diccionario mental son pocas o insignificantes para las palabras que tú te mereces. Lo eres todo para mí, mi amor. Eres de verdad una muchacha que jamás pensé que Dios te permitiría que llegara a mí. Y de verdad que no soy yo quien habla, sino el sentimiento, el amor y el aprecio que siento por ti desde aquel día que te conocí, desde aquel día que me dijiste líder. ¿Te acuerdas, mi amor? Yo sé que tú te acuerdas porque lo hemos hablado muchas veces. Recuerdo que ese fue nuestro primer mensaje que tú me enviaste diciéndome líder, y me estaba preguntando sobre una clase. Ahí descubrí la ternura de una niña, que como eres tú, lo amable, lo pacífica, lo agradable que eres. Realmente eso fue, esa palabra que tú me dijiste al decirme líder, fue como un flechazo que de verdad que hasta ahora me dejó cautivado ante ti. Sí, de verdad que sí. Estoy muy agradecido de haberte conocido. Estoy muy agradecido de que tú me hayas aceptado a pesar de todas las cosas que han pasado. Este video es la antesala de algo que va a acontecer. Hoy es 13 de febrero y te tengo una sorpresa para mañana, mi amor. Empiezo a pedirte matrimonio en público, delante de todos. A mí no me importa porque el amor, cuando uno quiere a una persona, no importa a quienes estén o no. Te invité a la pizzería e invité a algunos de mis amigos, algunos compañeros. Y la verdad que la quiero pasar linda, la quiero pasar bien lindo contigo. Y nada, mi amor, espero esperar un sí de tu parte. Espero que tú me hacerte y hacerte casarte conmigo. Esos son mis planes. Esos son mis planes para el día de mañana, 14 de febrero. Y de verdad que sí, que te amo, mi amor. Que lo sepa el mundo. Te amo. Te amo demasiado. Y esta es una de las manera en la cual yo expreso mis sentimientos hacia ti. Realmente eres especial. Eres muy especial para mí. Eres encantadora, mi amor. Se me importa que lo sepa el mundo. Porque en el amor no puede haber tabú. En el amor no puede haber. No puede haber disparidades. Realmente eres todo para mí, mi amor. De verdad que sí. Mira que me atreví a hacer este video para que tú lo veas. Y expresarte y decirte que te amo, mi amor. Olga Lidia, te amo. Que lo sepa mi greñúa hermosa. Te amo. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y nada, quiero que esperar un sí el día de mañana. Te amo, corazón. Hasta mañana, bebé. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Bueno, hermano, estamos casi listos ya para la propuesta de matrimonio. Ella está muy ajena a lo que está pasando. Está por ahí. Y nada, ya que saben, sigan, sigan que vamos a eso. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.